Pensamientos Bíblicos, serie Vida Cristiana En los tiempos modernos en prácticamente cualquier ámbito de la sociedad humana se habla de la excelencia, del ser cada vez mejor persona y que este mejoramiento personal se pueda ver en todas las cosas que nosotros hacemos En este estudio queremos demostrar que el vivir en excelencia es un diseño que inició en la mente de Dios y es una condición en la que Dios desea que vivan todos los que confiesan a Cristo como su Salvador y Señor personal Una mirada superficial sobre los modernos conceptos de excelencia nos demostrará que son únicamente una copia de lo que hay en la Biblia con una gran cantidad de humanismo A los hijos de Dios nos debe quedar claro El ser cristiano es ser excelente Para empezar a entender cómo desea vernos Dios vamos a meditar en el siguiente verso de la Biblia Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 Esta declaración del apóstol Pablo podemos mirarla de mil maneras pero en cualquiera de ellas nos daremos cuenta que es una declaración muy ambiciosa que rebasa cualquier expectativa y capacidad humana El todo lo puedo de esta cita es literal Cualquier cosa que se presenta en la vida de un cristiano por difícil que sea, por complicada o compleja puede ser superada por el Hijo de Dios Esto nos deja en la libertad de poder afirmar que el deseo de Dios es que en sus hijos, los cristianos, exista la excelencia que seamos seres de excelencia Así que, por lo visto, Dios aspira a lo mejor No desea cristianos mediocres o fracasados o personas que no puedan superar sus limitaciones Dios no patrocina proyectos que no van a darle fruto ya sea a 30, 60 o 100 por 1 Y, si la exigencia de Dios es tan alta es porque Dios sabe porque es nuestro Creador que la excelencia parte de una íntima relación con Él que nos desarrolla interiormente y del uso de herramientas que Dios nos ha dejado y que nos van a ayudar a poder alcanzar la excelencia que Él reclama Creemos que Dios nos ha dejado cuatro herramientas espirituales para poder alcanzar la excelencia que Él desea de nosotros Cada una de estas cuatro herramientas las tratamos en estudios separados Así que, pedimos a quien consulte este material que pueda buscar en este mismo espacio los estudios donde hablamos de cada una de las cuatro herramientas que Dios da al cristiano para alcanzar la excelencia En este espacio, nos concentraremos en señalar tres aspectos que impiden alcanzar la excelencia Aspectos que debes atender porque si tú no los atiendes aunque tengas las cuatro herramientas de Dios y las uses la excelencia nunca se desarrollará y tu vida será una vida de mediocridad una vida donde nunca alcanzarás metas completas en tu familia, en tu persona, en tu economía y en cualquier aspecto de tu vida cristiana Aspecto 1 La falta de sanidad interior Las experiencias negativas de nuestro pasado La información negativa que nos aporta nuestra cultura Las malas decisiones, consecuencia de desobedecer la voluntad de Dios y un mal proceso educativo en nuestro hogar provocan en nosotros heridas en nuestro interior Estas heridas nos controlan de tal forma que no podemos ser la persona que Dios quiere y la persona que en ocasiones nosotros deseamos Así que, para poder alcanzar la excelencia que Dios quiere de nosotros necesitamos alcanzar la sanidad interior Aspecto número 2 La falta de consagración La poca dedicación a nuestra íntima relación con Dios frena el proceso de santificación que Dios desea ejercer en nosotros Romanos 6.22 Esto provoca que la acción del Espíritu Santo no sea fuerte en nuestras vidas y esto lo podemos comprobar cualquiera de nosotros ya que si el Espíritu Santo no está fuertemente influyéndonos nos daremos cuenta que no estamos produciendo en nosotros las actitudes que son llamadas frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5 Así que, si no estamos produciendo el fruto del Espíritu hay falta de consagración Tercer aspecto La ignorancia Cuando no conocemos las cosas que tenemos para poder alcanzar la excelencia esto nos lleva a no desarrollarla Pensemos en este ejemplo Imaginemos a alguien que muere de hambre sin darse cuenta que de la pared de su habitación cuelga una pintura que vale varios millones de dólares Esto es lo que podría estarnos sucediendo Debemos conocer las cosas que Dios tiene para ayudarnos a alcanzar la excelencia Así que, en este espacio como cristianos recordemos Dios nos diseñó para ser seres de excelencia Nos diseñó para vencer al mundo y no para ser derrotados por el mundo Nos diseñó para poder entender conocer y no ignorar las maquinaciones de Satanás y destruirlas y no para que estas maquinaciones nos lleven a caer en pecado Dios nos diseñó para derrotarnos a nosotros mismos para poder vencer al más grande enemigo que nosotros tenemos nuestra naturaleza carnal caída que nos mueve a actuar fuera de la voluntad de Dios Pero recuerda Perdona todo lo que duela en tu interior y sana Además de la sanidad interior consagra tu vida y desarrolla una comunión íntima con Dios e investiga lo que Dios tiene para ayudarte a ser un ser de excelencia Que sea pues tu vida una vida de excelencia y muestres en ella el reflejo de aquel que murió por ti para convertirte en una persona excelente en una persona santa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!